Bienvenidos a la teleconferencia de Invertir Online, como siempre estamos transmitiendo aquí desde nuestros estudios, muy cerquita de la bolsa de comercio de Buenos Aires, en nuestras oficinas, y bueno, hoy nos acompaña uno de los economistas con los que más me gusta charlar, porque siempre nos trae unos gráficos espectaculares, unas presentaciones de primera, está con nosotros Esteban Domecq. ¿Qué tal Esteban? Gracias por la invitación. Bueno, ya nos vas a estar haciendo la presentación que trajiste, vamos a estar charlando de todo, del dólar, del PBI, de la inflación, de todas las variables macroeconómicas, y bueno, te vamos a hacer la presentación formal, pero antes, como siempre, vamos a darle la presentación a Flavia Matsuda. Flavia, la analista. Bueno, buenas tardes. Bueno, como ustedes saben, tenemos toda la semana, se les sorteó el libro Más allá del plazo fijo, es un libro que les enseño a aquellos inversores que quieran invertir en instrumentos de renta fija, como son las letras o los bonos. Y bueno, el ganador de esta semana es Rodrigo Javier Tajetti, así que, Rodrigo, felicitaciones, vamos a estar contactándonos para poder la entrega del libro. Y recuerden que pueden participar a través de nuestro sitio en www.invertiones.com barra sorteo. Bueno, y ahora sí, toca hacer la presentación formal de Esteban Domecq, que es fundador y director de la consultora INVEC Consulting. INVEC es la consultora que realiza todos los años en la exposición de economía y finanzas, la Expo EFI, que es la más importante en nuestro país en términos de economía y finanzas. Y bueno, Esteban tiene amplia experiencia en asesoramiento económico y financiero de empresas, fue socio y director también del grupo SUPEC y es licenciado en economía de la Universidad de Buenos Aires y posee un máster en finanzas de la Universidad del SEMA. Como siempre digo, un placer tener la oportunidad de escuchar de primera mano del presidente de una consultora muy conocida aquí en la Ciudad de Buenos Aires, cómo viene la economía. Bienvenido, Esteban. Gracias nuevamente. Bueno, difícil también. Bueno, ¿te parece si damos rienda suelta a la presentación que nos trajiste? Bueno, la presentación la armamos en función de tres ejes. El objetivo es analizar cómo la economía está transitando este año 2019, muy complejo por cierto por todo el frente electoral y para eso dividimos la presentación en tres. Primero analizar el frente real, cómo avanza esta recuperación a mitad de año, qué está pasando después en el frente financiero con todo lo que es dólar, inflación, tasas y riesgo país. Y por último hablar un poco más de mediano o largo plazo, de lo que puede venir a partir de diciembre de este año, del nuevo mandato presidencial, en función también de lo que está dejando esta cuarta revisión del Staff Report, del FMI. Entonces, la primera parte en lo que hace a la actividad, digamos, estamos viendo una economía que desde noviembre intentó hacer piso, diciembre, enero, febrero avanzan los desestacionalizados, en marzo sufre una pequeña pausa en esa recuperación y en abril, mayo, junio, de alguna manera retoma lentamente el sendero de recuperación. Digamos, cuando uno analiza lo que está sucediendo en términos de actividad y lo compara, digamos, con las otras fases de este ciclo de estanflación que ya lleva 8 años, del año 2011, claramente se ve como esta recesión en términos de caída y de duración es una agudización del ciclo de estanflación. ¿Qué quiere decir agudización? Que la caída es mayor y el salto inflacionario es también mayor. Entonces, cuando uno mira nivel de actividad, la caída en esta recesión fue de 6.6 en el punta a punta, contra 4,5, 4 y 3,3 en las anteriores, con mayor duración en los trimestres, con mayor pérdida de empleo, 2.4 acumulado, inflación llegando hasta un interanual de 57 y las pérdidas de salario real también mayor. Claramente ve que es una situación bastante más aguda que la que sucedió en el 2012, 2014 y 2016. Con una particularidad, si bien el último trimestre del 2017, en realidad el primer trimestre del 2017 ya había una pequeña contracción, la contracción del segundo trimestre del 2018 por el doble shock sequía más alto de evaluatorio, es lo que metió fuertemente a la economía en recesión con esa caída del 4.7. O sea, del 6.6 que cae la actividad económica en esta fase recesiva, 4.7 fue en un solo trimestre. Claramente nos habla de una entrada en la recesión muy brusca y eso se sintió fuertemente. Esteban, te quiero hacer una consulta, veo ahí que hay ya una recuperación ecológica, ¿no? Normalmente se dice que uno tiene que estar tres trimestres, ¿no? con crecimiento para decir que una recesión está finalizada, por decirlo de alguna manera. Sí, digamos, esa es una proyección que nosotros estamos observando. El cimprolazo de marzo hace que el primer trimestre de este año termine, hoy está dando menos 0,2, hay que ver después probablemente se corrija, pero sería el último trimestre de contracción, aunque prácticamente está lateralizando. De vuelta, enero sube, febrero sube, marzo cae por el cimprolazo. Ahora, el segundo trimestre ya está dando positivo y nuestra perspectiva es que los próximos trimestres también vienen positivos, lo cual afirma que estamos transitando y consolidándose esta fase de recuperación. O sea, eso es lo que estamos transitando hoy. Cuando uno analiza muchos de las variables, en realidad analiza los distintos sectores, analiza, claro, que la salida es muy heterogénea. Entonces, una manera de verlos es el interanual. El interanual tiene la trampa de que todavía estamos comparándonos contra momentos de antes de la caída. Entonces, la manera de observarlo desde el interanual es cómo va variando la magnitud de la caída. Y estos son los datos que teníamos a diciembre del 2018, donde la industria y el comercio y la construcción se llevaban la peor parte de la crisis. Digamos, una crisis que afectó muy fuertemente el salario real y eso volvió al comercio y después a la industria. Los dos sectores son prácticamente más importantes y que más empleo generan. Cuando uno analiza lo que está sucediendo al mes de abril de este año, ve que todos los interanuales, salud y intervención financiera, reducen la caída y algunos empiezan a salir adelante, como acelerado, pesca, educación y algo de salud. Entonces, desde el lado de los interanuales estamos viendo desaceleración y cómo se reduce la velocidad de la caída o se empiezan a dar vuelta, pero se ve mucho mejor la fase de recuperación desde los indicadores de alta frecuencia cuando uno analiza los desestacionalizados. Y entonces veíamos diciembre, que no está acá, enero y febrero, el EMAE, la industria, construcción, exportaciones, importaciones, salario real, empleo y confianza, estaban mostrando recuperación. El cimbronazo de marzo, el cimbronazo cambiario de marzo, y inflación acelerando a 4,7, contracción del salario real, genera esa pausa en la recuperación que vemos ahí con casi todos los indicadores en rojo. Ya en abril vuelven muchos los verdes y en mayo prácticamente todos los indicadores que ya tenemos datos están en verde. Empleo y en mayo, nosotros nos estamos dando que va a dar también positivo y en junio esos indicadores también estamos previendo que estén dando positivo. Entonces, de alguna manera esa pausa, digamos, en la recuperación, se vuelve a retomar el sendero a partir de abril y mayo y el elemento clave de esto es la estabilidad cambiaria. Digamos, claramente hay un antes y un después, sobre todo de 29 abril, que ya logra con este cambio en el esquema de monetario cambiario por parte del Banco Central, digamos, estabilizar el tipo de cambio, la inflación retoma el sendero descendente, recomposición de los ingresos en términos reales y la actividad de alguna manera reflota la recuperación. Cuando nos vamos del lado de la demanda y analizamos esta economía como tal, tiene cuatro motores, gasto público, exportaciones, inversión y consumo, analizado desde el lado de la demanda, para ver cuáles van a ser los motores que traccionan la recuperación. Digamos, el primer motor, uno piensa el gasto público y va a ser un motor que está apagado. Más que apagado, va a ser un motor que va a estar tirando para atrás. La necesidad de la corrección fiscal en el marco del programa de estabilización con el FMI, requiere que indefensiblemente ante un Estado, digamos, con déficit fiscal y sin capacidad de financiamiento tanto en los mercados como imposibilitada ya la posibilidad de emisión de dinero, producto de que aceleraría el proceso inflacionario, digamos, nos vemos obligados a ajustar. Entonces, cuando uno dice, bueno, desde el lado de la política fiscal hay algún instrumento que pueda empujar este cargo, claramente no. Digamos, ¿cómo están haciendo el ajuste? Bueno, con más ingresos, aumentando impuestos, derechos a las exportaciones, hemos visto en los últimos seis, siete meses, cómo, digamos, desde el lado del programa con el FMI, se aumentó la presión tributaria y por lo otro, menos gasto. Entonces, menos gasto público y más impuestos es una política fiscal contractiva, es un motor desde el lado de la demanda agregada que va a estar tirando para atrás. Con el objetivo de cerrar el déficit fiscal, nosotros estamos previendo que en un escenario base van a estar yendo a la zona de menos 0,5%. El objetivo original era 0% de resultado primario, con los ajustadores en función de la última elección están menos 0,3%. Pero al margen de eso, como motor de recuperación, claramente va a estar tirando para atrás el gasto público. El segundo motor tiene que ver con las exportaciones. Lo que vemos a la izquierda es el resultado de la balanza comercial. Estas exportaciones menos importaciones, desde el año 2011 hasta el 2019, se ve claramente cómo perdemos el superávit comercial de casi 10.000 millones de dólares anuales hasta un rojo de más de 10.000. Y en el margen, en el final, ya en el año 2019, vemos cómo en estos 12 meses corridos se cierra ese déficit comercial y ya empezó a dar positivo. Cuando uno agarra los últimos 12 meses, el saldo ya empieza a dar positivo. Esto es la evolución de las exportaciones, que caen desde más 80.000 millones de dólares al año hasta 55 y después rebotan a 61. Entonces, las exportaciones están creciendo. Lamentablemente poco. El ajuste principalmente de la balanza comercial, el rojo, se da por menos importaciones, producto de la contracción. Cuando uno piensa, bueno, en estos meses y en los próximos, desde el lado de los drivers, uno encuentra tipo de caque real más alto, una política comercial mucho más proactiva en pos de conseguir mercados y fomentar las exportaciones. Y un contexto externo, y sobre todo por el sector así, digamos, hoy mixto en materia de precios y cantidades, pero al margen los drivers terminan siendo positivos. Entonces, las exportaciones es un motor que va a estar tirando para adelante, aunque tiene una incidencia baja por el escaso volumen exportador. Esto es para que vean, en 2015, cuando hacemos piso en el año 2016 hasta 2019, como las exportaciones tanto primarias como manufactureras de origen agropecuario, industrial y sobre todo combustible y energía están creciendo. Ahora, las exportaciones le faltan mucho. Este año estimamos van a ingresar en el orden del 10%. Con importaciones cayendo a 9, la balanza comercial se da vuelta de un rojo de menos 3.800 a un superárez de casi 9.000, lo cual es positivo. Esteban, esto todavía muestra que Argentina tiene un serio problema desde el punto de vista industrial para ser competitivo, porque después de una fuerte devaluación como la que tuvimos, digamos, el ajuste viene por caída de las importaciones más que por una recuperación muy fuerte en la parte exportadora. Si uno deja de lado el sector agro, que ahora va a recuperar, pero comparado a lo que fue la crisis del año pasado. Sí, totalmente. Los problemas de competitividad en Argentina tienen un montón de flancos que tienen que ver con la capacidad de financiamiento, con los temas de logística, con la presión tributaria, con los costos laborales. Y cuando uno desarma eso en función de índices, hay incluso indicadores del World Economic Forum, digamos, y Argentina ocupa prácticamente los últimos lugares. Entonces, desde el lado de la política económica, el objetivo es claro, apertura de mercados y buscar nuevos clientes para todos los productos que ofrecemos. Ahora, en la competitividad, hoy solo se empezaría a lograr en parte vía tipo de cambio, incluso es parcial, porque el salto cambiario fue a 40 en septiembre y hoy seguimos en 42, con inflación que vive corriendo. Entonces, automáticamente se achica. Entonces, la incógnita hasta adelante es, como bien vos decís, el saldo comercial, el déficit comercial se corrige 90% por caída de impos. En la medida que la economía arranque de vuelta, las importaciones van a tener que volver a crecer. Porque gran parte del entramado, sobre todo industrial, depende de mucho insumo importado y la inversión depende de mucha importación. Entonces, en ese sentido, el desafío que tiene Argentina en términos de exportaciones es enorme. Pensá que en términos de cantidades, las exportaciones no crecen en el 2005, solo crecieron por efecto precio boom de commodities y en términos de valor caen desde el año 2012, como estamos viendo ahí. La recuperación y todos los esfuerzos que hizo el gobierno de Cambiemos, solo lograron aumentar las exportaciones anualizadas, cuando uno lo analiza anualizadamente, de 55.000 a 61.000 en 4 años. Entonces, compensar este futuro incremento de las importaciones ante una eventual mayor reactivación de la economía va a ser muy difícil. Y complejo, porque ahí, de nuevo, empezamos a competir, digamos, por la demanda de dólares, ¿no? Exactamente. Dejamos de tener quizá los dólares, si hay una reactivación económica de demanda de lo rista para cobertura, que de todas formas, por deporte, lo va a seguir haciendo, quizá en menor medida, pero empieza a traccionar la demanda de importaciones. Sí, bueno, es la famosa restricción extra. Argentina constantemente, a través de los ciclos, choca una y otra vez. Y ahí hay un elemento clave que tiene que ver con el tipo de cambio real, que después lo vamos a valer, digamos. La política tiene el incentivo siempre de atrasar el tipo de cambio, porque desde el punto de vista electoral, le tracciona muchos votos. Porque artificialmente le estoy subiendo el salario en términos reales. Pero eso no lo puedo sostener en el tiempo. Y ahí termino devaluando, corrijo y después vuelvo a empezar. Entonces, habrá que ver que eso sea hacia adelante, si la configuración macroeconómica permite tener un tipo de cambio que equilibre las cuentas externas, tanto la balanza comercial como la balanza de servicios, o incluso el atrasamiento de los argentinos, para no depender constantemente después de una cuenta financiera que te finance. Y cuando no te financia, te metes un problema. Ahí está un poco el quinto de la cuestión, pensando en sustentabilidad de medida en largo plazo. Desde el lado de las expos, entonces, motor número dos, traccionan, pero tienen poco todavía peso específico. Desde el lado de la inversión, la inversión, digamos, se resintió muchísimo. Este es el tercer motor de la demanda agregada. Y uno piensa en la fase recesiva, tasas de interés muy elevadas, mucha volatilidad, incertidumbre, riesgos país y elecciones presidenciales. Y uno piensa, ¿quién va a invertir en Argentina cuando habla de inversión? En este caso es en fierro y prácticamente nadie, salvo Baca Muerta, que son proyectos a 10 años. Entonces, la inversión, como vemos en el gráfico a la derecha, cae abruptamente con la entrada de la recesión. Lo que sí es cierto es que cae desde récord. No es cierto que la inversión no había reactivado cuando el gobierno cambiamos. Reactivó en el año 2017, después cae fuertemente, y nosotros estamos esperando que este año vuelva a caer porque es muy procíclica. Así que tenemos el tercer motor de la demanda también apagado. Y por último, y el más importante, que representa más del 60% de la demanda agregada, tiene que ver con el consumo. Y cuando analizamos qué es lo que va a suceder con el consumo, tenemos que saber que estamos ante una economía que con la fase recesiva perdió puestos de trabajo. Entonces tenemos menos empleo. Tenemos menos empleo con menos poder de compra, porque por dos años consecutivos la inflación le va a ganar los ajustes salariales. Y entonces este ciclo de serrucho que estamos viendo del año 2012, en estos últimos dos años va a tener dos años consecutivos de caída de salario real. Entonces tenemos menos empleo con menos poder de compra, eso es menos masa salarial. Tenemos menos crédito por el efecto tasas elevadas, sobre todo los créditos al consumo, el costo de una tarjeta de crédito o de un microcrédito es muy elevado, entonces la gente es mucho más reticente a sacar crédito. Tenemos la confianza del consumidor que cayó fuertemente el año pasado, en los últimos cinco o seis meses lateraliza y en los últimos dos meses empezó a subir. Entonces, como positivo la confianza del consumidor ya hizo fixo y está subiendo, como negativo lo hace desde lugares muy bajo, pero de alguna manera reflejan cómo la estabilidad cambia en los últimos dos meses, de alguna manera le empieza a la gente a sentir que en los próximos meses va a empezar a estar un poco mejor y eso mejora la posibilidad de ventas y de comercio, de consumo. Y tenemos el efecto también, programa electoral fomento al consumo que tiene que ver con la suspensión de suba de tarifas, los precios esenciales y cuidados, créditos a tasas oxidadas de la ANSES, etcétera, que de alguna manera son paliativos, digamos, para transitar esta recuperación y apuntalar un consumo que desde el lado de esos los dragos viene muy golpeado. Claro, son pequeñas hormonas que le va poniendo el gobierno para ver si logra de alguna forma apuntalar a este consumo que está muy golpeado, como vos decís. Y una cosa que a mí me llama la atención y que veo acá es que generalmente cuando se habla de indicadores están, digamos, los indicadores que te dan información pasada, los que te dan información actual y aquellos que te dan información más futura, es decir, que se adelantan a lo que va a venir. Generalmente se habla de que el índice de confianza al consumidor, como es un indicador que tiene que ver más bien con una encuesta, con expectativas, tiene que ver con lo que está por venir, ¿no? Es positivo por lo menos que se estén dando vuelta, ¿no? Lo veo bastante en línea con la expectativa que ustedes tenían también de recuperación del EMAE en placas anteriores. Sí, como bien decís, es un indicador, digamos, adelantado, que anticipa un poco el feeling de la calle, sobre todo el lado de ventas. Muy importante porque el WES del consumo es la variable clave del lado de la demanda. Entonces, de alguna manera, eso ya se está sintiendo en la calle. Hay que ver si se puede afianzar eso en el mes a mes. Bueno, ya lo veremos con estos nuevos cambios que ha planteado esta semana el Banco Central, ¿no? Ya llegaremos a esa parte a ver si se puede o no mantener la política monetaria actual. Digamos que ahí está la clave de los próximos cuatro meses, la clave del año, ¿no? Igual de esta confianza del consumidor, ¿no? Que tenemos índice de confianza del consumidor y en el gobierno. ¿Cuánto influye la estabilidad por ahora cambiaria? Si el día de mañana se dispara el dólar. Y digamos que en una sociedad tan pendiente de la cotización del dólar, la estabilidad cambiaria acá juega un rol clave y eso probablemente cuando uno se reúne con amigos y o estás hablando de me voy a comprar esto o estás hablando de qué está pasando con el dólar. Entonces, cuando el dólar se está moviendo, uno tiende a paralizar todas las decisiones. Y cuando se mueve mucho, desde el lado incluso empresarial, hasta paraliza mucho las transacciones intermedias de la economía. Hasta hace, por momentos, en el año pasado se han suspendido listas de precios. Entonces, tenemos hasta una parálisis de la actividad de ventas en las distintas cadenas de valor. Entonces, sin dudas, es un elemento clave en términos de confianza para los argentinos. Y un comentario adicional interesante también. Esto, acá tenemos confianza del consumidor y en el gobierno desde el año 2001. Entonces, se ve muy bien la crisis del 2001-2002, la subprime, el efecto, digamos, default del 2013-2014 y lo que sucedió con Cambiemos. Y fíjense qué interesante, desde fines de 2015, cuando asumió el nuevo gobierno, los dos indicadores por primera vez como que se disociaron, se bifurcaron. Y la confianza del gobierno quedó siempre más arriba y por bastante margen que da el consumidor. Y esto habla como que la percepción es que la gente está viendo desde el lado económico, que es el bolsillo, no estoy tan bien, pero desde el lado de lo que me está transmitiendo el gobierno en términos de otros planos, tal vez de obra pública, de temas de corrupción, de transparencia, lo que fuese, como que tiene una mejor percepción. Entonces, ahí de alguna manera radica parte de la esperanza en la reelección. Porque si uno piensa, es muy difícil que con estos indicadores económicos un gobierno pueda ser reelector. Es cierto. Pero la gente está como analizando de manera separada lo que este gobierno, los resultados que obtuvo en términos económicos, de los términos no económicos. Y entonces ahí también se ve una caída, pero el nivel es incluso superior al que tuvimos por muchos momentos desde el segundo mandato de Cristina. Y si encima, en los próximos dos, tres, cuatro meses, puede subir un poco más, ahí creo que el gobierno tiene mayor probabilidad de que logre ser reelecto. Y en términos de actividad, el resultado de estos drivers es un consumo que están mostrando indicadores en términos reales negativos, como vemos acá. Y con las particulares que tenemos, se ve una entrada a la recesión que es más violenta, digamos, todos los indicadores caen más precipitadamente, caen un poco más. Y lo que nosotros estamos anticipando es que la salida, la recuperación de todo lo que es el consumo, sobre todo comercio, ventas minoristas y demás, ventas de ados, todo va a ser mucho más lenta. ¿Por qué? Porque no hay tanto estímulo. Entonces, en resumen tenemos, desde el lado de la oferta, una actividad que está transitando una recuperación lentamente, pero desde el lado de la demata, los componentes que hacen a la demanda agregada, tenemos gasto público que tira para atrás, exportaciones que tiran para adelante pero poco, inversión parado y consumo parado. Y eso habla de que va a ser una reactivación, digamos, lenta, no diría en forma de L, pero casi L, y hasta que no se resuelva el tema electoral, la economía no va a poder mostrar mucho vigor en términos de esa recuperación. El segundo frente tiene que ver con lo que está sucediendo en el frente financiero, con lo que hace a dólar, inflación y tasas. Entonces, vemos desde octubre un banco central cumpliendo los objetivos monetarios, perdura la estabilidad cambiaria desde hace dos meses y algo más, comienza a notarse desaceleración inflacionaria y entramos, digo yo, en la zona clave o la zona crítica, que son los meses electorales, ya estamos a menos de 20 días de las elecciones primarias. Entonces, el gran desafío va a ser que el gobierno llegue a cada uno de los períodos electorales, a cada uno de los días que tengamos que ir a votar, con el dólar estable. Dólar estable significa que se mueva poco y que se mantenga en niveles relativamente bajos. Veamos un poquito algunas de las variables. Dólar, acá tenemos desde el año 2017 hasta la fecha, vemos el salto cambiario del año pasado, en junio aparece el FMI 1 con un programa que queda obsoleto, en septiembre, fines, aparece el FMI 2.0 con un programa mucho más restrictivo de lo monetario, nosotros hablamos de torniquete monetario, y hablamos del FMI 2.1 el 29 de abril, cuando pasamos del torniquete monetario al torniquete cambiario. ¿Y qué implica esto? Básicamente el cambio de medida fue, la zona de no intervención deja de ser una zona de intervención, pasa a ser una zona de referencia donde el banco central puede operar, en segundo término permite vender dentro de la zona. Y esto lo que de alguna manera hizo, y capturó el mercado así, es que soltó a la banca y soltó las manos, que antes las tenía atadas. O sea, el programa 2.0 con la nueva diagramación en el frente cambiario, al banco central lo dejó atado de manos y no podía jugar. Básicamente, digamos, la visión del fondo se veía siempre, ¿no?, en las reuniones donde, por un lado, Dujovne decía una cosa, y al lado, segundos más tarde, Lagarde decía otra. Dujovne decía, hablaba, digamos, de posibilidad de intervención, y Lagarde hablaba de libre flotación. O sea, la idea, al fondo, estaba eso siempre, hasta, como vos decís, el 2.1, donde finalmente dijo, bueno, ok, intervengan, porque esto tiene una dinámica que realmente no la podemos frenar. Es que tardaron unos meses a entender la psicología de los argentinos. Pero si uno lo piensa, digamos, en términos de nominalidad que se liberó la economía, los primeros tres meses, si esto lo hubiesen hecho al principio del año, hoy podremos hablar tal vez de un dólar cerrando en la zona de 45 a fin de año, y una inflación que terminaba en la zona de 33, 35 y no de 40. Entonces, estos tres meses, con el cimbronazo de marzo, de alguna manera soltó todo. ¿O no es que cambiaron el esquema? Fijate la curva de dólar futuro, ¿cómo comprimió? Y esto tiene que ver con las expectativas, y con la inflación, y con todo. Vemos abajo, todo el trenaje de reservas, a Federico le sacaron casi 11.000, a Caputo 5.000, Guido Sandreri pudo comprar algo. Ahora, la estabilidad se gana recién cuando eligieron, ¿saben qué? El Banco Central va a poder operar en esta zona, y las bandas quedan fijas. Y el mercado, de alguna manera se achicó. Sin necesidad de que el central realmente intervenga. Exactamente. Por eso, ventas de dólares, después que habilitaron a vender, fue cero. Y claramente eso dio resultado. Ahora la batalla va a ser larga, pero de alguna manera, digamos, están apuntalando los principales instrumentos. Entonces, eso vemos de vuelta. Por lo menos que del lado del tipo de cambio, el programa está resultando efectivo. Veamos si va a tener fuerza o no, digamos, el mercado, para poder generar una complicación en frente de campeón en los próximos meses, que va a estar la tierra ahí. Cuando uno analiza, digamos, estos son los números presentados por el Banco Central la semana pasada en el informe de política monetaria, acá vemos las empresas, el año pasado, el agro puso 21, el resto de las empresas sacó 14,8, el saldo del sector real fue 6,4 positivo, a 7 y Banco Central pusieron 19,8 y la gente e instituciones y fondos se llevaron 26, más de 2.000 millones de veces por año. Cuando analizas ya este primer semestre, con la corrección cambiaría adentro, el sector agro pone 11,9, el resto de las empresas ahora demandan solo, demandaron solo uno, con lo cual el saldo real aumentó de 6,4 a 10,9 y a 100 y Banco Central solo tuvieron que poner 2 para balancearlo. Los individuos y los fondos se llevaron 12,9. A ver, eso, corregime si yo estoy leyendo bien, habla de que el resto de las empresas, donde se ve uno de los cambios más grandes, están usando los dólares porque el financiamiento es imposible. Sí, tiene que ver con ese efecto y con el efecto caída de las importaciones. Entonces, uno tiene el sector, digamos, por ejemplo, la automotriz generaba casi un rojo de 10.000 millones de dólares por año. Entonces, el agro, y diría la soja, ponía 21,2 y el resto son todos deficitarios de los sectores. Y entonces, en gran parte por la caída en la actividad, en las cantidades importadas, ese rojo en el plano real desaparece. Ahora, la formación de activos externos en las fondos capitales continúa. Pero, como hablábamos antes, no tenés el doble perdido de dólares por el sector real y por la formación de activos. Entonces, hoy cerraste la brecha desde ahí. Entonces, es una brecha que no está de una manera genuinamente o cerrada de una manera sana. Entonces, las proyecciones hacia adelante es un sector agropecuario que va a seguir liquidando buena cantidad de dólares. El resto de las empresas demandando muy poco, eso te da que las empresas del sector real en su conjunto van a aportar casi, bueno, 9,4 miles de millones de dólares. Con lo que tiene para vender el tesoro, el tesoro 6,6. Entonces, ya hay disponibles 16 mil millones de dólares para esa eventual demanda que va a venir el tesoramiento. Eso es lo que está disponible. Cuando uno analiza, acá se ve un poco chico tal vez, pero la potencia de la corrida cambiaria, acá hicimos un ejercicio de cuánto era la potencia que tenía la corrida en marzo de 2018 y cuánto es la potencia que puede tener una corrida a partir de junio, julio de este año en lo que queda del semestre en términos de demanda de pesos que se pueden dolarizar. Uno encuentra que tienen posiciones de pesos en billetes y monedas, cajador, cuentacorrientes, tenía en su momento levás y plazos fijos. Bueno, lo cierto es que la potencia de una eventual corrida para este año se reduce muchísimo, sobre todo por el salto del tipo de cambio. Abajo, la corrida a marzo cuando uno lo hace a tipo de cambio 20 y quiere desarmar muchos pesos se iba a más de 90.000 millones de dólares que le podía sacar al Banco Central si la corrida era máxima. Nosotros acá hacemos tres escenarios de mínima, mediana y máxima. Claro, vos lo que estás diciendo es si todos los lecaperos, digamos, ahora deciden, bueno, a ver, no me convence la tasa de la lecap, vuelvo al dólar, ¿qué pasa? ¿Cuánto le sacan al Banco Central? Exactamente a cada tipo de cambio porque el Banco Central eventualmente puede decir mira, el tipo de cambio se queda en la zona de 40 o de 45 o si quiere soltar la rienda porque ve que la corrida es grande devalueva más. Entonces, acá hay como un trade-off. En un momento el Banco Central puede decidir la corrida tiene una determinada fuerza por el desarme de pesos que es la caída de la demanda de dinero. Claro. Ahora el Banco Central la va a poder regular de cuánto dólares van a sacar y de cuánto suelta el tipo de cambio. El año pasado en un determinado momento el tipo de cambio lo tuvieron que soltar hasta la zona de 40 porque era tanto el desequilibrio monetario acumulado del LEVAX que si el desarme la corrida venía muy grande digamos, se llevaban toda la reserva del Banco Central. Bueno, cuando suelta el tipo de cambio la presión cede. Nosotros analizamos una magnitud de corrida de igual magnitud que el año pasado hoy está sacando de la zona más o menos de 20.000 entre 18.000 y 20.000 entonces está bastante en línea con los 16.000 con los 16 que plantea el Banco Central. Ahora hay que decir la posición de pesos sobre PBI y cuando hablo de posición hablo de billetes y monedas cajas de ahorro el LEVAX la SOFIA etc. el año pasado con la corrida se redujo de 23,3 a 15,6 puntos de PBI una corrida igual nosotros nuestro escenario de máxima reduce en términos de PBI de 7,8 lo llevaría casi a 8 puntos de PBI o sea en 2 años se desarmaron posiciones de pesos de 24 a 8% sobre PBI lo cual es prácticamente imposible o incluso las tenencias en términos de caja de ahorro cuenta corriente el plazo fijo y demás están prácticamente en mínimos entonces el apretor monetario está siendo muy efectivo para secar la plaza porque distinto era este esquema monetario con el grifo abierto entonces la no omisión y este control de los salarios monetarios es un elemento clave para restarle potencia a la corrida y además el tema de que el Banco Central puede intervenir creo que desde lo psicológico al mercado por lo menos se ha visto desde que se anunció eso en la cotización sin tener que realmente oficialmente intervenir desde lo psicológico le pone una presión de bueno me pueden bañar acá entonces no hay demasiado incentivo está claro vos lo que estás planteando es pueden venir incentivos desde el resultado de las paga su primera vuelta que le generen temor a la gente ahora si el central es lo suficientemente hábil interviniendo y haciendo que en caso de que se den esas presiones el tipo de cambio se mantenga de alguna manera a raya o estable lo va a volver a desincentivar me parece conocido totalmente el efecto psicológico esto de soltarle las manos a la banca porque la banca tiene reservas también no puede decir bueno las reservas netas no son suficientes o son relativamente escasas es cierto pero pensemos que en el 2015 las reservas netas eran negativas menos 4.000 millones y las reservas brutas eran 25.000 hoy tenés 65 y eventualmente hasta el sol se puede usar también entonces tengo tipo de cambio flotante tengo apretón monetario tengo efecto tasa de interés si el escenario internacional no se complica y las elecciones salen bien el mercado ni lo va a probar al banco central porque es demasiado importante las municiones que tiene y de hecho la corrección en dólar futuro que vimos en los últimos dos meses bajando a diciembre de 63 a 53 implicó una pérdida para el mercado el que estaba apostando que el tipo de cambio no lo iban a poder controlar muy grande esa corrección de 10 puntos hacia adelante entonces yo creo que en este sentido digamos la vulnerabilidad está una complicación en el frente externo en el escenario político la presión cambiaría va a estar también entonces la puja va a ser pareja pero para qué el banco central tiene los mecanismos y el herramiental que si lo usa adecuadamente va a poder contrarrestar sin problemas la corrida en términos de tipo de cambio real y hablábamos antes del tema de la competitividad ahí vimos en el margen a plata de hoy cómo se comprimió digamos o cómo se redujo el tipo de cambio real con este dólar que bajó de 44 a 41 con dos meses de inflación entonces el doble efecto se está generando que de cara enfrentar al señor electoral entres nuevamente con un tipo de cambio apreciado yo espero de que esto no se profundice en los próximos meses porque va a jugar a favor electoralmente pero va a jugar en contra en términos de posteriores ajustes a medida que entramos ahí en la zona que marcás como roja economía poco competitiva genera la presión que tenía digamos a fines del 2017 de hacer un ajuste digamos tipo overshooting ¿no? y el que tenés un tipo de cambio de 33 y un déficit de vuelta corriente de 5 puntos de PI uno empieza a ver en el Instagram gente que está en Europa y dice ¿qué pasa? es un ajuste externo que como que cuesta encontrar porque ellos no pueden decir van a ver si entran y están todos a frente y esto otra vez no está funcionando hay algo que no está funcionando hay algo que no está funcionando y ve las exportaciones creciendo como están creciendo digamos a pasos de tortuga y decís esto va a ser muy complejo y yo necesito reactivar la economía y voy a necesitar no importar más es un problema entonces uno entiende bueno desde el lado electoral tal vez funcionó demasiado bien estos dos meses el frente o sea la política cambiaria esto no puede sostenerse o esta apreciación también no debería sostenerse ni siquiera en el corto plazo entonces por lo menos que acompañe la instalación y habrá que ver qué pasa con el resto de la moneda de la región pensemos que Kichilov dejó un tipo de cambio de 28 plantas de hoy imagínese lo preciado bueno yo estaba viendo en otro gráfico que acabas de mostrar que de haberse mantenido las bandas cambiarias ahora tendríamos digamos el piso la banda inferior ya en 41.90 que es el valor que tiene ahora el tipo de cambio mayorista es decir en estos niveles de haber mantenido la política anterior Sandleris tendría que empezar de nuevo a comprar dólares e inyectar pesos de vuelta a la calle exactamente bueno ahí están las bandas de 34 y 44 que se pusieron originalmente a plata de hoy es 49.12 y 59 o sea 49 era el piso entonces tendría que estar comprando lo suficiente para llevar el tipo de cambio de 42 el tema es que en un contexto electoral si banco central compra esos dólares y se inyecta pesos esos pesos después por multiplicador puede venir a buscarte en un episodio corrida con mucho más fuerza entonces como por eso también ahora dijeron bueno ni siquiera se compra y pesos después en eventual de venta es contra la base monetaria ahora con estas características una cosa que yo vengo mirando en algunos gráficos del dólar desde la parte técnica lo vengo mirando desde la parte fundamental desde las condiciones muy conservadoras que está tomando el banco central es decir pongo piso a la tasa en 58 cuando si uno mira la dinámica que tuvo el mes pasado que pasó de 70 a 62 la tasa bajó 8 puntos este mes tendría que haber terminado en 54 la tasa y le está poniendo un piso mucho más arriba lo compro en el piso de la banda y ya como veíamos en el otro gráfico debería empezar a comprar digamos toda esa cuestión conservadora ¿podría llevar al tipo de cambio a una precisión mayor en este periodo electoral? y nos quedan todavía si llegamos al balotage 4 o 5 meses claro bueno es un tema es un tema y hay que ver qué pasa afuera pero si encima hay posibilidad que empiece el descenso de la tasa de la FED y los capitales empiecen a entrar con más fuerza en los países emergentes la presión la vas a tener la presión a que se aprecie el tipo de cambio ahora yo creo que en términos de sustentabilidad digamos se está poniendo el riesgo en el menor plazo llegamos a un diciembre donde podemos tener una sorpresa con el periodo electoral adentro y ahí vamos a ver qué es lo que esconde los números del FMI yo creo que esto que estamos hablando de alguna manera está implícito en las correcciones que hizo el FMI de las proyecciones de la economía argentina para el año 2020 en términos de qué va a suceder con el tipo de cambio real ahora después lo vamos a ver inflación tenemos el salto inflacionario producto del salto cambiario acelerando hasta la zona de 57 ya empieza a pegar la vuelta 55,8 nos dio el último dato de junio con esa inflación de 2,7 y estamos viendo que en la medida que se mantenga la estabilidad en un escenario base los datos de inflación van a empezar a dejar datos muy malos por datos que van a estar entre la zona de 2 y 2,5 y con eso la inflación estaría llegando a fin de año entre la zona de 38 y 40% en términos de tasa de interés la tasa baja pero un ritmo menor y es parte de lo que mencionaba recién en definitiva cada vez que sucede eso en términos de tasa real está siendo más contractiva porque si la atracción desciende más rápido y luego desciende la tasa le está generando incentivo adicional a esto de vender dólares posicionando en pesos y más con esto de fijar pisos como que ya le está diciendo al mercado señores quédense tranquilos tipo de cambio apreciado con tasa de 58 anualizado obtenés un resultado en dólares fenomenal y hay que tener cuidado de no cometer el error de estar sobre estimulando el otro problema claro está claro que todo esto al consumo no lo beneficia digamos el comercio tampoco o sea la contracción monetaria se vuelve cada vez más fuerte a medida que vos tenés una tasa real mucho más elevada claro y yo creo que la política económica entiende una cuestión que tiene que ver con que ellos saben que es mucho más negativo en términos de las elecciones un salto un sincronazo un descalabro cambiario que una no reactivación del consumo claro porque lo otro ya te saca directamente de la cancha porque también te va a generar un shock en el consumo porque después se mueve el tipo de cambio de inflación parálisis de decisiones más que el consumo lo tenés entonces de alguna manera los cañones es transitamos cuatro meses con toda la artillería del banco central preparada para cualquier eventual presión sobre el mercado de cambio claro y fijémonos en los mercados digamos así en términos generales en la visión de largo plazo este es el rico país que había bajado hasta 344 pisos en el 2017 cuando fuimos a las urnas en las elecciones de medio término saltan y tocan un récord de 1000 en abril este año y después recuperan entonces acá tenemos como un efecto rebote hoy en la zona de 800 aproximadamente yendo y viniendo entonces tenemos un tipo de cambio un riesgo país que subió fuertemente con toda la crisis y con toda la iniciativa política en los últimos dos meses hemos visto que mejoraron mucho como que de vuelta los fondos se han empezado a realocar en activos argentinos si vemos el riesgo el merval en dólares estamos viendo exactamente el mismo efecto un merval en dólares que hace récord en 1795 dólares el índice en medio en dólares cada vez está 739 es un desplome de más de 50% y recuperan el margen a 962 entonces la pregunta acá y si querés te la dejo picando a vos sale punto de inflexión o es parte de la tendencia que esto es solo un paréntesis entonces el riesgo país se puede ir a la zona de 1.200 1.400 y el merval en dólares continúa hacia abajo que buena pregunta me parece mirá tengo dos escenarios para responderte ahí está claro que en la línea amarilla que estás mostrando el merval en dólares da la sensación de hacer un doble piso me parece que por las encuestas que se vienen viendo el resultado de las PASO puede no ser si bien va inicialmente estar digamos el kirchnerismo adelante en el resultado final puede no ser la lectura tan mala y que veamos digamos un quiebre al alza de ese doble piso quizás hasta con el mercado anticipándose porque el mercado acordate que siempre se anticipa lo que va a venir y hay quienes están traideando las encuestas con lo cual si esa diferencia es menor a 5 puntos y se configura vamos a ver digamos unas semanas posteriores a este PASO todavía con un movimiento me parece fuerte al alza inclusive la semana anterior y ahí me parece parece que dejo quizás la duda quizás haya un poco más de volatilidad esa semana anterior o no esté tan definido creo que si el resultado es menor a 5 puntos como indican las encuestas por ahora tenemos un festejo posterior y el inicio de un quiebre al alza ahora vamos a llegar al noviembre muy probablemente que es otra de las cuestiones con lo cual de acá a noviembre todavía tenemos posibilidad de recortes en el medio caídas volatilidad todavía es el largo plazo noviembre en términos argentinos entonces me parece si tenemos un posible doble piso y un posible quiebre al alza me parece que lo vamos a ver inclusive antes de las PASO que va a haber algún testeo de esas resistencias y me parece en forma posterior a las PASO probablemente tengamos una confirmación ahí el riesgo país lo vamos a tener todavía todavía en niveles me parece altos y quizá a medida que se vayan dando los resultados de aquí a noviembre veamos que va a continuar esa tendencia de caída y va a quebrar lo que se ve todavía como una tendencia alcista en el mismo país o sea que digamos la resolución de esta historia 100% condicionada al ciclo político tenemos 5 meses de definiciones con 3 elecciones y si esto es un punto de inflexión y el menor en dólares como bien decís va a ir a buscar después nuevos valores mucho más arriba y el mismo país va a tener que converger hay oportunidades ahí claro el tema es la transición estos 5 meses y después el resultado y para observar digamos la dinámica en términos de mercado con una mirada de largo plazo mencionar que lo que está sucediendo en términos de riesgo país es 100% de incertidumbre política digamos está claro que la economía argentina tiene serios problemas ahora lo que los mercados tienen que anticipar es quién continúa y si termina de corregir o no los problemas y eso lo vemos en cómo se separe y se disocia el riesgo país argentina del riesgo país emergente y además como dato a favor porque si bien los mercados con estos niveles de riesgo país para el gobierno continúan virtualmente cerrados o sea tomar fondos a esta tasa de riesgo país es muy costoso pero lo positivo es que los mercados para el sector privado se empezaron lentamente a abrir a una tasa por ahora relativamente elevada pero es una de alguna manera una señal de que está mejorando el frente digamos financiero para Argentina de vuelta faltan 5 meses claves y vamos a bailar al ritmo de los resultados de las elecciones última parte para hablar un poco de ya de medio y largo plazo en función de lo que dejó la cuarta revisión del fondo y de cómo queda la economía argentina a partir del año 2020 cuando uno ve digamos lo que sale del reporte uno claramente observa que las metas establecidas que tienen que ver con los dos frentes el monetario y el fiscal están todas las metas cumplidas como positivo digamos el gobierno viene siendo bastante riguroso con los cumplimientos de todos los objetivos que se pusieron conjuntamente con el FMI desde el lado de las medidas lo que están dando es por parte de Hacienda como incrementando la meta de superar el fiscal y es simplemente tirarle una señal de que el gobierno sigue súper comprometido con el equilibrio fiscal esto no es ni más ni menos que solo una señal al mercado y en el frente monetario es aumentarle el instrumental y el herramienta del banco central con esto de que le permitieron tener mayor intervención en el mercado del futuro del dólar entonces desde el lado de las medidas no hay muchas novedades solo saber que están tirando señales de que se sigue avanzando cada vez con más rigor en el cumplimiento de los objetivos fiscales donde ahí está la madre de todas las batallas el déficit fiscal y por el otro lado el frente cambiario dotándolo al banco central de mayor capacidad de intervención tenemos el cuarto desembolso y eventualmente en tres meses vamos a tener un último y gran desembolso por casi 5.500 millones ¿dónde está la clave en cuanto a lo que queda del programa? para mí va a estar en la renegociación que haya que hacer a partir del próximo gobierno que tiene que ver simplemente con simplemente en realidad no es tan simple con el esquema de devolución porque claramente Argentina no va a tener capacidad va a ser muy difícil que pueda conseguir fondos en el mercado para enfrentar este repago del préstamo con el Femina en 2022 y 2023 y esta es una agenda de Macri o de Fernández entiendo que el FMI debe ser muy consciente de esto así que la predisposición por parte del fondo debería estar en que esto se tiene que corregir tal vez y lo más probable lo que suceda es que la contracada de esto sea algún otro tipo de medidas o reformas en la economía argentina para que el FMI ceda en función de decir bueno voy a ser más laxo en cuanto a lo que estoy viendo como vos me repagás la deuda que implica devolver casi el 90% en dos años en la próxima gestión prácticamente es muy difícil imposible es dificilísimo entonces está claro que también que el simple digamos acuerdo de renegociación de plazos con el fondo le bajaría tanto los puntos de riesgo de país a la Argentina que Argentina podría después emitir y sacarse encima digamos pero digamos que el fondo tiene que dar la green card exactamente y eso lo tiene que hacer en los primeros seis meses del próximo gobierno entonces yo entiendo que en estos meses Hacienda no digan que están negociando con el fondo porque no lo pueden decir porque sería una mala señal en este momento para los mercados lo que sí eso va a tener que pasar gane quien gane digamos entonces para que se liberen los mercados en el que viene que es clave para los rolojes y todos los vencimientos que tenemos a partir del año 2020 para eso es clave volver al mercado y para que volver al mercado es clave que esto esté despejado entonces es una de las cuentas pendientes en un programa que hasta acá viene cumpliendo objetivos la economía le está costando salir por cosa que hemos mencionado pero en términos de programa está avanzado veamos los riesgos que desde mi punto de vista acertadamente menciona el FMI hay prácticamente tres riesgos que tiene el programa uno tiene que ver con que la recuperación venga mucho más lenta y eso pueda comprometer las cuentas fiscales producto de menor recaudación entonces el primer trimestre en términos del frente externo vino más complicado por el efecto Brasil que atravesó una desaceleración incluso una contracción de la economía inesperada la previsión de crecimiento para este año era 2,5 que está en la zona de 0,8 entonces Brasil nuestro principal socio comercial se desaceleró mucho hay que ver que con las últimas novedades de que da la sensación que en los próximos dos meses Brasil puede pasar la reforma previsional Brasil podría tener otro tipo de empujes en la Argentina si pensando un poco más a mediano plazo seguramente digamos el otro frente en el primer trimestre que jugó en contra fue la inestabilidad cambiaria por suerte en el segundo trimestre el agro tuvo la buena cosecha desesperada se desacelera la inflación el ingreso real empieza a mejorar y se afianza a esta fase de recuperación que mostrábamos antes una fase de recuperación lenta y débil pero recuperación al fin y elemento clave del programa por un tema de sostenibilidad de las cuentas públicas el otro riesgo es que la inflación sea mucho más persistente o resistente a la baja ¿por qué esto es importante? porque también incide mucho en términos del poder adquisitivo y de cómo se apuntala los distintos segmentos de la demanda agregada entonces uno ve bueno se logró la estabilidad cambiaria el dólar está planchado las paritorias están ancladas al proceso se congelan las tarifas entonces tenemos acá doble ancla cambiaria y tarifaria y con eso la respuesta como vimos antes en la inflación se dio porque la inflación de marzo de 4 a 7 fue bajando gradualmente hasta el 2 a 7 que vimos ahora por lo menos en los datos mensuales y era claro esto la expectativa y la inercia siguen del proceso inflacionario no es no tiene el mismo costo que el promedio de inflación de inflación semestre sea 2,5 que sea 2,8 que sea 2,2 en términos de actividad una inflación que quede en el promedio más cercano al 3% va a castigar esta eventual recuperación que estamos teniendo y esto puede comprometer nuevamente el programa y el gran riesgo de lo que veníamos hablando recién tiene que ver con el sentimiento político y esto va a ser al ritmo de va a seguir al ritmo de las encuestas y los resultados que vayamos viendo en las elecciones tenemos la primera gran elección en las PASO y como hoy mencionábamos digamos un resultado mucho más negativo de lo que esperado puede llevar a mayor salida de capitales y mayor mayor atesoramiento por parte de los argentinos que complique el rollover que ponga más presión sobre el tipo de cambio más presión sobre las regiones internacionales genere mayor bache fiscal y esto genere problemas de sostenibilidad de la deuda tanto por liquidez como por solvencia el gran riesgo como ven de la economía en la Argentina hoy es político diría el 90% del riesgo atraviesa por este frente entonces es clave digamos apuntalar el frente cambiario para que después los argentinos vayamos y votamos en escenario de relativa estabilidad y si se puede despejar la continuidad de la normalización yo creo que ahí automáticamente la Argentina va a empezar a recuperarse con un poco más de fuerza trabajando en temas más estructurales pero va a haber pasado esta especie de nubarrón producto de la incertidumbre que tenemos que pasar vemos un poco las proyecciones acá tenemos cómo fueron variando últimas dos láminas las proyecciones en cada revisión y cómo variaron en la última y cuán lejos o cerca están con respecto de lo que estamos viendo en los privados me refiero a las proyecciones que salieron del staff report del FMI ahora una semana atrás muy interesante lo que esconden los números en términos de actividad el FMI está viendo que este año va a ser una calidad estadística de menos 1,3 hay recuperación en el fondo de la actividad lo mismo que nosotros están viendo recuperación pero es débil y el arrastre estadístico te lleva a que el periodista no caiga ahora hicieron una corrección bastante importante en términos de cómo se comportan los motores de la demanda y lo que están viendo es que la inversión va a caer más de lo esperado y el consumo también dijimos el consumo es la variable más importante y esto va a ser compensado con mayor caída de las importaciones lo que esconde esto es un ajuste externo un poquito más grande en el margen lo que sí modificaron muchísimo a lo largo de cada revisión pensemos que cada revisión es trimestralmente entonces hace 6 meses la inflación que estaba viendo el FMI era 20 hoy es 40 y recién ahora se alinearon a lo que está viendo el mercado en la zona de 39,9 entonces como que hicieron el ajuste producto del simulazo de marzo recién los últimos 3 meses entendieron que esta economía con más dólares tenía mucha más inflación y eso también requiere más tasa de interés la tasa de interés la ajustaron de 30,7 a 55,8 tasa de interés a fin de año el mercado estaba en 53 3 meses atrás el FMI decía que iba a estar 41 entonces se pusieron al día podríamos decir en el frente monetario entonces en el año 2019 no hay grandes cuestiones salvo esto que se pusieron al día con los temas monetarios financieros hicieron como una como un cambio en la composición de los componentes de la demanda ahora en el año 2020 si hay cosas que llaman bastante la atención y yo creo que acá estos números se esconden bastantes cuestiones a veces difíciles de descifrar porque la gran pregunta es ¿cómo están haciendo la hipótesis de escenarios en función del resultado electoral? entonces uno puede entender en la economía argentina que si gana uno se va para un lado que si gana el otro se va para el otro lado ¿qué están haciendo un promedio o ponderado por probabilidad de éxito? es una incógnita lo que sorprende es ¿cómo cambiaron la proyección de crecimiento para el año que viene? en todos los staff report anteriores oscilaba entre 2,2 y 2,7 el crecimiento de la economía para el año que viene el sector privado está esperando 2,1 ahora en la última revisión hicieron un brutal ajuste a 1,1 recortaron en la mitad y esto no es un dato menor porque 1,1 es el crecimiento estadístico que va a dejar la recuperación de este año entonces acá lo que están diciendo es la economía el año que viene el año que viene no crece en Argentina es un dato no menor entonces ¿qué está queriendo decir? y cuando vamos a los componentes el consumo privado se esperaba que crezca 6,6 va a crecer 1,3 y esto muy importante cuando uno habla con los argentinos y la gran pregunta es ¿cuándo arranca la economía? que la sienta yo y eso es cuando arranca el consumo el consumo prácticamente el año que viene entonces no crecería están siendo mucho más negativos el mercado estaba relativamente pesimista en función del 6 y pico del que proyectaba antes el FMI pero ahora pareciera que están proyectando un consumo casi anémico consumo público va a seguir el ajuste la inversión que caía ahora casi no se mueve mucho más pesimista que lo que está viendo el mercado digamos el mercado esperaba la economía crece la inversión es muy procíclica con el horizonte político despejado la inversión iba a reaccionar el FMI está viendo que no reacciona la inversión lo cual llama mucho la atención las exportaciones crecen pero cada vez menos la mitad que lo que espera el centro privado y las importaciones que iban a avanzar 9,3 muy procíclica prácticamente no crecen ¿cuál es la lectura que uno hace de esto? la cuenta corriente se esperaba 2,5 de déficit en la última revisión 1,6 un ajuste de 0,9 es muy importante entonces lo que estamos viendo acá es que yo creo que el FMI está esperando un shock del tipo de cambio real adicional que de alguna manera vuelva a darle mayor competitividad al tipo de cambio y eso se ve en que las importaciones se van a castigar mucho más y el consumo también entonces me parece que lo que el FMI está entendiendo es o está promediando escenarios uno positivo y uno negativo porque también tiene que abrir el paraguas porque si el programa sale mal y el escenario político se resuelve supongamos Fernández y no continuidad de la normalización esta economía tiene que atravesar un periodo de mayor recesión claramente ese no va a ser este escenario podemos estar hablando de una economía que cae 1,2,3 puntos en el año que viene uno pensaría bueno si el resultado es muy favorable la economía podría ser 2 o 3% entonces alternativa 1 o estoy promediando o alternativa 2 queda una segunda fase de ajuste y el otro lugar donde esto se ve esto se investiga más por esta segunda hipótesis tiene que ver con lo que pasa con el frente monetario financiero y fíjense la inflación la ajustan y se acoplan en el mercado pasó de 21,2 a 32,1 el mercado esperaba 27 se puso al día pero además se está haciendo más pesimista y en términos de tasa de interés la subiría de 30 a 38 con lo cual hay un sesgo más contractivo vía tasa de interés pero la base monetaria crecería 27 iba a crecer 27 y ahora va a crecer 14 o sea fíjense inflación estaban proyectando 21 y la tasa 27 ahora proyecta en 32 con crecimiento de la base monetaria mucho menor entonces lo que están mostrando esto es que se viene para mí una fase 2 de tipo de cambio real y de contracción monetaria como para terminar de darle tal vez sustentabilidad a una nueva fase de crecimiento esto que estábamos viendo esto no va a ser sostenible este tipo de cambio real en función de si la economía reacciona en la cima de manera reaccional entonces yo creo que lo que esconde esto es que a partir del trimestre va a haber renegociación de plazos y una especie de corrección también de temas estructurales de la economía que tienen tipo de cambio real sobre todo bueno yo coincido en ese sentido me parece que cualquiera sea el resultado de las elecciones con continuidad o sin continuidad de este gobierno en diciembre va a ser un mes donde vamos a tener algún tipo de noticia cambiaria o cambio de política del lado del banco central o bueno el mercado digamos llevándose lo puesto alguna de las dos claro por las buenas o por las malas por las buenas o por las malas es como que el paciente necesita una última cirugía habrá que ver quién es el doctor o el médico si es Macri o si es Fernández y qué se pone en acuerdo con el fondo que es el que de alguna manera puso el suero y está pidiendo el repaso en los próximos años son temas claves se resuelven para mí los primeros tres o cuatro meses del próximo gobierno pero llamó mucho la atención los números que escondieron las variaciones en las proyecciones del FMI muy interesante para analizarlo y la última lámina para entender uno debería ser optimista con Argentina al margen de los resultados está claro que la economía está todavía relativamente enferma y arrastra vulnerabilidades y en términos de resultados uno compara lo que sucedió en el segundo mandato de Cristina y en este primero de Macri y tiene crecimiento del PBI promedio de Cristina 0,4 Macri menos 0,8 peor inflación promedio 28 Macri 36 peor devaluación 28 contra 48 peor desempleo 8 contra 9 y pobreza 29,2 contra 30 claramente desde los resultados la gestión termina con peores resultados hay que decirlo en un partido muy malo estancamiento en los dos inflación en los dos más devaluación más desempleo pero una dinámica económica muy mala muy negativa ahora desde el lado de los fundamentos que esto es bueno yo ya sé que el paciente no camina y que respira mal decirme como está la sangre y el corazón uno lo analiza desde ese punto de vista y encuentra que el déficit primario la herencia del 2015 era menos 4,8 va a ser menos 0,3 tal vez 0 tal vez menos 0,5 pero claramente ahí es el trabajo sucio ¿no? el trabajo sucio está en gran parte el déficit financiero de menos 6,2 a menos 3,2 la mitad la otra parte del trabajo sucio era el ajuste cambiario que nos licúa pero pasaste a un déficit de casi menos 4 de cuenta corriente a menos 1,8 entonces la mitad la base monetaria ya no creciendo 34,9 creciendo en 2015 ahora 3,2 reservas internacionales de 24.000 y netas menos 4.000 van a estar quedando casi 60 y 16.000 de netas entonces desde el lado de los dólares vamos a estar mucho mejor obviamente falta mucho pero es un escenario base tipo de cambio real mucho más competitivo 74 y está quedando 110 nivel de deuda queda peor porque el gradualismo o sea lo que dejó fue bueno acá no hay shock económico no hay mega crisis la evitó pero bueno es una economía más inaudada y después tenemos mercados cambiados teníamos cepo y cuasi fijo liberado flotante acceso a mercados estamos en frontera y en default ya está liberado y en emergente estadísticas entre unidades irregular entonces desde el lado de lo estructural la economía queda más ordenada ahora uno dice ¿este paciente está saneado? no pero claramente al lado del 2015 está mucho mejor entonces en la medida que venga alguien y termine de corregir y logre consultar con el FMI un repago diferente yo creo que los números de la economía argentina para el que viene pueden ser mejor que lo que está proyectando el FMI obviamente va a depender de lo que pase con el contexto internacional y con los resultados de las elecciones falta mucho pero digamos la posibilidad de que Argentina rompa este ciclo de 8 años de transversión es tan esperemos que tengamos una buena elección y que después la política económica y el gobierno que esté digamos no se meta en nuevos problemas necesariamente y terminemos de salir bueno muy bien Esteban muchísimas gracias por esta presentación como siempre realmente espectacular los gráficos te felicito una vez más porque son muy didácticos tienen los colores el seguimiento el antes el después la foto que pintaste me parece interesante me quedo con la foto esta del final que en el resultado en el partido quizás digamos dominamos la pelota logramos generar los ataques terminamos perdiendo no sé 3 a 1 pero de alguna forma si seguimos jugando así Argentina tiene un futuro así que bueno nada felicitarte nuevamente por esto va a ser la última vez que te voy a tener como entrevistado en estas teleconferencias quiero saludar al público quiero agradecer a todos los que nos siguen siempre todos los miércoles porque bueno después de 15 años también va a ser interesante este momento que voy a atravesar porque voy a arrancar mi propio proyecto así que bueno ya se integrarán seguramente por las redes sociales pero bueno voy a seguir ligado a Iol desde otro lado y obviamente les voy a dejar aquí la conducción de estas teleconferencias a la coordinadora de la research Flavia Matsúa que va a continuar con este ciclo espero que lo llamas sí vamos allá por supuesto la idea es poder continuar con los ciclos que bueno es más que nada para poder brindarle de toda la información y el análisis a nuestros seguidores digamos para que puedan tomar su imaginación espero que me llame también a mí como invitado de vez en cuando Flavia no va a ser fácil desprenderse de Iol no va a ser fácil no va a ser fácil bueno y tampoco va a ser fácil que se desprendan de mí tan rápido así que bueno vamos a seguir relacionados con Iol pero desde otro punto de vista que ya se enterarán por las redes sociales bueno y ustedes no yo se volverán a encontrar el próximo miércoles como es habitual en las teleconferencias de Invertirone en las teleconferencias en las teleconferencias